noti rd presenta mejores amigos se trata de dos señores que fueron capturados caminando agarrado de las manos mientras caminaban por una calle del país si la foto fue tomada por la hija del señor con t-shirt azul y pantalón corto mientras los dos señores se encontraban dando un paseo existen los mejores amigos pues aquí estará contestada esta pregunta el señor de camisa y pantalón largo se estaba quedando ciego y el señor más grande con bermuda y t-shirt azul lo saca a pasear todos los días para que éste haga ejercicio demostrándole así su verdadera amistad que inició desde que eran chicos sí por lo tanto se puede considerar que si existen los verdaderos mejores amigos este es un acto de solidaridad de compañerismo de estar ahí en las buenas y en las malas por tal razón por tal motivo existen los verdaderos amigos identifica cuál es el tuyo y así poder contar con una verdadera amistad al que crear vínculos amistosos y estos de logra siendo compañero en las buenas y en las malas estando ahí para ayudar los verdaderos amigos si existen y esto lo demuestra un acto de nobleza de solidaridad de compañerismo y amor estando en las buenas y en las malas existen los verdaderos amigos identifique el tuyo y no lo dejes ir